Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca vs FC Juárez Repechaje Apertura 2022 Liga MX. Cuando juegan, alineaciones y dónde ver. La primera etapa del torneo Apertura 2022 por fin llegó a su fin. Esto quiere decir que lo siguiente será una de las etapas más emocionantes del campeonato, pues se disputarán los partidos correspondientes al repechaje, instancia que definirá a los últimos cuatro equipos que asistirán a la liguilla. Serán cuatro duelos emocionantes, pues desde que regresó a esta instancia, se ha comprobado que los partidos son cardíacos. Uno de dichos cruces será el Toluca vs FC Juárez, un encuentro que tiene como amplio favorito a los locales, pero la visita estará motivada por su primera vez, por lo que tienen todo que ganar y nada que perder. El choque entre los dirigidos por Ignacio Ambriz y los de Hernán Cristante está programado para que se lleve a cabo este domingo 9 de octubre del 2022 a las 12 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México. Será el tercer duelo de esta ronda del repechaje, siendo a la vez el primero de los dos programados que se tienen para dicho día. Los equipos se verán las caras en la cancha del estadio Nemesio X, Casa de los Diablos Rojos. Será la primera vez que se midan en la bombonera en esta temporada, pues durante la fase regular se enfrentaron en el estadio olímpico Benito Juárez, recinto que los fronterizos usan para jugar como locales. Aquellas personas que no quieran o no puedan asistir al recinto para ver las acciones entre Toluca y el FC Juárez. Podrán ver el minuto a minuto a través de la señal de TUN y las estrellas en televisión abierta. Dicha cadena tiene los derechos para pasar los partidos del cuadro escarlata como locales, tanto del equipo varonil como de la femenil. Posibles alineaciones del partido. Toluca empezaría con Tiago Goulpi en la portería, Carlos Guzmán, Andrés Mosquera, Valver Huerta y Jorge Rodríguez en la defensa, Leo Fernández, Claudio Baeza, Fernando Navarro y Jean Meneses en el mediocampo y la dupla de ataque estaría conformada por Camilo Zambezzo y Carlos González. FC Juárez por su parte comenzaría con Alfredo Talavera en la portería, Francisco Nevares, Emiliano Velázquez, Carlos Salcedo y Maxi Oliveira en el mediocampo, Alan Medina, Denzel García, Fernando Arce, Jesús Dueñas en el mediocampo, la dupla seria Gabriel Fernández y Darwin Machís.